Aunque yo creo que esto lo hacen para quitarse el mal sabor de boca que parece que tienen en Telecinco con el niño de Ratatul. Ay, que se llama Angelino. No, se llama Adán, eso para empezar, pero para mí es el niño de Ratatul. Mira lo que leíamos esta... hay movida. ¿Hay movida? Mal rollo. Mira lo que leíamos esta mañana en la web, elconfidencialdigital.com o punto... No, se me da igual. Mira, lo leíamos esta mañana. El drama de Angelino. Los directivos de Telecinco están muy descontentos con el sustituto del tomate. No les gusta ni el formato ni el niño. Nada. Además ya... Ya sí, mira, a mí esto no me gusta ni el formato ni el niño, te lo digo ya. No estoy tranquilo. ¿Qué te parece? ¿Entonces nadie quiere a Angelino? No. No, no, no. De hecho, tenemos imágenes de lo mal que lo está pasando Angelino en Telecinco. Mira. La verdad, a coger fuerzas, a coger fuerzas para poder trabajar más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero hay más arriba. ¿Qué pasa, Angelino? ¿Qué pasa? Qué buena pinta. Sí, es... ¿Qué pasa, chaval? Muy bien. He llegado a un postre, macho. Claro. Sí. Buenas, Angelino. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Pero, ¿y qué...? Angelino, ¿qué tal? ¿Qué chula, sí? ¿A que sí? Pero no, no, no. A ver, déjame ver los zapatos. ¿Qué? Sí, déjame ver. No, no, pero... Mira, mira. Pero no, pero... No me note. Son un regalo. Es que son un regalo de Carmen. Gracias, Pancho. Bueno, ya te vale. Gracias.